Exactamente, queremos en forma conjunta entre las distintas instituciones y universidades, queremos difundir este sistema constructivo con el fin de poder dar valor agregado en la provincia al sector foresto industrial que es tan importante. ¿Y cómo ha encarado el trabajo el INTI en esta construcción de madera? Bueno, la idea es que nosotros estamos haciendo una unidad demostrativa de este sistema de construcción de alta prestación en el predio de INTI acá en Concepción Uruguay en el parque industrial a través de la sesión de crédito fiscal que nos realizó la empresa Río Uruguay Seguros y a partir de allí es donde nos contactamos con la empresa Abuelo Sicto que venimos trabajando en conjunto y ayudándolos a crecer y fortalecerse para que nos puedan construir esta unidad demostrativa y lo que estamos tratando es hacer difusión en una etapa de la construcción donde se puede alcanzar a ver cómo es el modelo constructivo, cómo, digamos, la alta prestación, las distintas ventajas que tiene este sistema. ¿Y cuál es la ventaja, digo, tanto para el que va a construir una vivienda de madera como para el que la construye también? Bueno, las ventajas que nosotros venimos notando es sobre todo el tiempo, el tiempo de construcción. Nosotros la sala de capacitaciones que tiene 96 metros cuadrados va a rondar los tres meses de obra. Con lo cual es una ventaja en costos, ¿no es cierto? Porque el tiempo es muy importante y valioso. Se viene trabajando básicamente desde el año 2000, se han hecho todos los ensayos técnicos previos para utilizar las maderas de nuestra zona, se ha adaptado tecnología que se usa en países que ya están desarrollados a la realidad que tenemos posible nosotros en Argentina. Ese trabajo que ya tiene más de una década, se dictan cursos prácticos para enseñar el oficio de construcción, se dictan charlas, como es el caso de este seminario, que atienden a la parte de implementación, tanto privada, seguro, estatal, y se difunde un sistema que está muy utilizado en el mundo y que acá es una posibilidad como alternativa para vivienda que brinda grandes beneficios. ¿Se ha comenzado a construir ya estas viviendas? Sí, desde el 2007 debe haber unas 20 viviendas demostrativas en todo el país, de las que damos nosotros con cursos. Después, en términos particulares, hay muchas más construcciones, incluso más antiguas. ¿Y en cuanto a los costos? Los costos están, cuando nosotros comparamos números con las publicaciones oficiales, en el caso de Entre Ríos es el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, nos suele dar un 25% menos que la construcción de mampostería. No son casillas el método que se difunde, sino viviendas para toda la vida. Eso hace que el número también sea un número importante si uno va a comprar como usuario final. En autoconstrucción, ese número baja bastante si uno pone como mano propia la parte de obra.